Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a necesitar nuestros materiales de siempre, nuestro cuaderno de ortografía, que es el de doble línea, el que les pedí al principio. Y vamos a ver un pequeño video antes de iniciar, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, como se pueden dar cuenta, vemos unos zapatos allí. Y les quería comentar algo. ¿Se recuerdan que la vez pasada habíamos visto algo sobre el uso de la C, la S y la Z, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan y si no se recuerdan, pues espero que se recuerden. Les puse el ejemplo de los zapatos porque regularmente los guatemaltecos no decimos zapatos como se debería describir, sino que lo mencionamos como con S, ¿verdad? La Z la mencionamos como S. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que zapatos se escriben con esta sílaba, Sa, y existen sílabas como Sa, So, Su, que me pueden ayudar en el momento de mi escritura. Veamos la imagen en pantalla, que es la cebolla. Ustedes se dan cuenta que cebolla se escucha como S, pero la escritura correcta es con C, ¿sí? La C y la E. Esas sílabas son la C, la que ustedes ven en pantalla, y también puede ser la C, ¿verdad? Eso lo vimos en primero primaria en su libro de Víctor. Algo importante, dice que se escribe con Z delante de A, O, U, que son las sílabas Sa, So, Su. Y se escribe con C delante de las vocales E, I, y las sílabas se pronuncian C, sí, ¿verdad? Bueno, como ustedes tienen su cuaderno de ortografía, quiero que lo abran de una vez. Por favor, abran su cuaderno de ortografía y vamos a empezar. No vamos a copiar nada hasta que yo les indique. Bueno, quiero que vean estas palabras. Se lo dije a otro grado, cabeza, cebra y ricos. Y ricos dicen los de la cabeza. A ver, cabeza, ¿estará escrito correctamente? La respuesta es sí, sí está correctamente escrito. Veamos la siguiente palabra, que es la palabra que se encuentra por acá, que es la palabra cebra. Si ustedes ven, la palabra cebra estaba escrita con Z, y la palabra correctamente escrita debe ser con C, como aparece aquí, marcado. Veamos ricos, dicen los de la cabeza. ¿Cómo así? No se entiende. ¿Será que la palabra no será rizos? Si la palabra es rizos, entonces allí vemos que hay una palabra mal escrita, que es, en este caso, la C tiene que ser Z, para que diga rizos, que se refiere a los que se encuentran en nuestra cabecita. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que aparece en pantalla, que se escribe Z delante de la A y de la O y de la U, que son las sílabas, y que se escribe C delante de E y, que son C, sí, ¿verdad? Bueno, en su cuaderno de ortografía, por favor, en la página que sigue, escribe la fecha de hoy, que hoy es 23 de abril del 2021, y anota este pequeño párrafo que aparece en pantalla. Lo va a escribir en letra de carta. Por favor, no cometan el error que estaba viendo en algunas mediciones, o en algunas palabras que lo escriben en el molde. Todo es en carta. Entonces, lo va a escribir en carta. Vamos a escribir de título. ¿Le da vuelta a lo que acaba de copiar? O si no es que le cabe ahí mismo, pues está bien, pero le da vuelta a los que no les cae. Vamos a escribir de título. Ejercicio C, S, C y Z. Así como aparece en pantalla. Ejercicio S, C y Z. Como les estoy colocando por acá. Ejercicio S, C y Z. Vuelvo a repetir. Va a escribir ejercicio S, C y Z. Ejercicio S, C y Z. Muy bien. Si ya lo anotó, voy a compartir el espantaje. ¿Estamos listos? Muy bien. Muy bien, chicos. En nuestro cuaderno, no es necesario que escribamos completa con C o Z. No es necesario que escribamos la instrucción, solo que lo hagamos. Bueno, aquí, si se dan cuenta, la S ya se encuentra en algunas palabras, ¿verdad? Entonces, ustedes lo único que deben de hacer es anotar la C o la Z de acuerdo a lo que C me está indicando. Sí, hay varias palabras y no estoy mal, son 15 palabras las que yo les coloqué por acá. Esas 15 palabras ustedes las deben de anotar en carta y para que no se les olvide, se los coloqué en carta. Lo van a anotar en carta. Y algo importante también. Uy, se me movió. Aparte de que lo deben de anotar en carta, yo necesito que coloquen la letra que les corresponda o la letra que ustedes crean conveniente en cada espacio en blanco. ¿De acuerdo? Aquí hay varios espacios en blanco. La C o la Z de acuerdo a lo que usted crea que lleva esa palabra. Me manda fotos, repito, de eso. Escríbanlo en una orilla de su cuaderno o de su ejercicio. Mandarle fotos a la Miss por mes. Y aquí está su ejercicio.